La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra ¡Ale! ¡Rokna! ¡Vaya, Akbar! ¡Célo! ¿Eso no? ¿Qué te digo ya, Rek? ¡Chup! 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 ¡Nosotos, ¡Nosotos! ¡Claro, Barthi! ¡Dok ya, Barthi! ¡Lie le, Barthi, Tere Paisé! ¡Yahín, Tak, ¡Jana da, Barthi! ¿Videos que te hiciste? ¡Delete, Sir! ¡Videos que te hiciste, porque me gustó tu. ¡Eco un mes, me hacía que te despedida, ¡Parec! ¡Videos que te hiciste! ¡H USUANDO! ¡Claro! ¡Nosotos, Marcos, Barthi! ¡Hacía! ¡Parecpectador! ¿Puedo hacer este vídeo? Pero ¿qué leas para hacer? El primero de mi video... ¿Puedo hacer este vídeo? ¿Puedo hacer este vídeo? ¿Me estoy diciendo que a nuestro amigo se quiera que quiera hacer? ¿Puedo hacer este vídeo? ¿Puedo hacer el video? ¡Gracias por ver el video! Gracias. ¡Vamos! ¿Qué te sabes? ¿Porque hacer un video? ¿Porque me has perdido el mío y mi teléfono? ¿Porque mi teléfono? ¿Deja mi la mano? No, te preocupes. ¿Qué significa? ¿Qué te dice? ¿Eres un maldito? ¿Porque? No, te despejo. Y ahora mismo nos ha terminado. ¿Eres un maldito? ¿Porque me dijeron que tienes un maldito? No, no, yo también puedo hacer algo con tu. han chau de mi a... ...y ahora tú vas a estar en el camino... ...y te diras que los 10 personas viendes... ...si ¿qué te parece? ...que esta es como una mujer de hacer video... ...y así-yo y hacer como una人a... ...y si, la amiga era misma hiciera tú... ...que él me ha hecho la videos... ...y lo que me hizo, tienes que hacer... ...y lo que tienes que hacer... Gracias por ver el video.